El balance más que positivo, vendimos 180 potes, así que son para 360 personas. Se vendió todo, no quedó uno. Así que los poquitos que había de sobra vino gente sin tarjeta y se lo vendimos, así que éxito total. La gente nos felicita, nos manda mensajitos que estaban muy ricas. En realidad, los que hay que felicitar son a los cocineros, porque son ellos los que se llevan los laureles. ¿Mucha gente trabajando? No, éramos 8, 9. Uno iba, otro venía, cada cual en su lugar de trabajo. A mí siempre me toca la mesa de entrada, donde hay gente que por ahí nos retiró, tiene que pagar, todo eso. Y los demás envasaban, porque fue muy ágil la entrega. A la una teníamos todo listo, con el sistema que tenemos ahora, que ya está todo envasado. Cuando se larga, que empieza a llegar la gente, ya está todo envasado. Entonces, entregar la tarjeta, te vas el pote y te vas. ¿No hubo largas filas? No, para nada. Pusimos un señor de los tantos colaboradores que tenemos en la puerta, para que controle, pero no hubo amontonamiento de gente, para nada. Y no llegaron todos juntos a las doce, fueron llegando espaciadamente. Así que, excelente, excelente, excelente. ¿Cuántos kilos entonces se cocinaron? Y 180 potes, que son de medio kilo, son 90 kilos de bañacabla. ¿Lo que se recaude, a qué será destinado? Bueno, a los gastos que surjan durante el año, el pago de nuestro director del coro. Y este año tenemos que hacer un aporte para... ¿Te acordás la nota que hicieron de la Virgen de la Consolata? La Virgen de la Consolata, se está restaurando la capilla en Colonia Beiro. Y Familia Piamontesa va a hacer un aporte bastante importante para la restauración, porque sale mucha plata. ¿Y a qué hora comenzaron a trabajar? A las 7 de la mañana. Clemar Tossolini y Hernán Trocero. La verdad que las felicitaciones se las llevan ellos. ¿Y a qué hora se fueron todos? Después comimos ahí nosotros los que trabajamos, éramos 10 creo, y tipo 3 de la tarde estábamos en casa. Agradecerle a todas las personas que colaboraron, que nos llamaron. A mí particularmente me llamó muchísima gente. Así que agradecerle y que nos sigan acompañando para las próximas bañacaudas, que será, si Dios quiere, para Semana Santa del año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!